segundos apenas, se va a dar la partida partida, salieron los participantes del clásico Miller Siadie de la temporada del 2011, rápidamente Heisenberg por la parte interior de la cancha y por fuera Champion Park a darle lucidez a la competencia, mientras tanto el ejemplar Roby Seraph, desde el tercer puesto se acomoda a unos tres cuerpos, participan tres ejemplares Heisenberg, con Emisael Jaramillo, girando la primera curva domina por medio cuerpo a Champion Park con Ronald Ordóñez que corre en el segundo lugar, cerquita de estos anda en el tercero a cuerpo y medio el caballo Roby Seraph con el jinete Álvaro Finol, a la recta de enfrente es el clásico Miller Siadie de la temporada del 2011 y el hijo de Sikus Martin, el caballo Heisenberg el número uno de la primavera, domina la carrera el caballo Champion Park de la San Isidro corre en el segundo y el otro del San Isidro, Roby Seraph corre en el tercer lugar y trata ahora de pasar al segundo puesto se va Heisenberg ahora con tres cuerpos en la punta Heisenberg adelante, el pupilo de Santos Mario Domínguez domina Champion Park, el de Catanese corre segundo y el caballo Roby Seraph de Abraham Campos se quedó en el tercero, dominando Heisenberg el clásico Miller Siadie de la temporada del 2011 se escapa al caballo Heisenberg del Stubb Hapses en el primer lugar, mientras tanto el del Vipar Champion Park luce al segundo con el de Esperan Inter el caballo Roby Seraph que corre tercero entraron ya en la recta final en el clásico Miller Siadie y ya les dijo adiós el caballo Heisenberg el número uno, el pupilo de Santos Mario Domínguez el del alas la primavera, viene galopando totalmente sobrado el ejemplar Heisenberg, en los 1800 del clásico Miller Siadie avanzan para el segundo Roby Seraph con Champion Park les ganó Heisenberg, segundo Roby Seraph en el tercero y último arriba Champion Park el número tres victoria para Heisenberg, número uno que el del de Esperan Inter el de Esperan Inter